Este día 7 de mayo recordamos el nacimiento de Luis Lack. Nació el 7 de mayo de 1948. Luis Lack es un cantautor español en lengua catalana, cuya obra destaca por la fuerza lírica y el trasfondo literario de sus canciones, a menudo volcadas en temas sociales teñidos de un claro nacionalismo. En sus inicios formó parte del EOS Zetse Jogets, grupo que buscaba la renovación de la música popular en Cataluña. Dentro del movimiento de la Nova Canso, pasó a ser de los miembros más jóvenes del grupo y de los más tardíamente incorporados al mismo. En 1967 llegó a gozar enseguida de una gran popularidad. Luis Lack fue el autor e intérprete de canciones tan célebres como La Estaca, La Gallineta o El Bandolero, que se convirtieron en himnos emblemáticos de los movimientos catalanistas y democráticos de los años 70. El interés literario le llevaron también desde el principio a la composición de canciones de gran intensidad lírica que trascendieron ese plano político y que, posteriormente, fueron reflejando una complejidad y una elaboración cada vez mayores que caracterizan su evolución artística. Como letrista y como músico, el prestigio de Lack no dejó nunca de crecer, tanto en Cataluña como en el resto de España y también en Francia. Ya en sus primeros discos se encuentran canciones que ponen música a composiciones de poetas como Cavafis, Joan Salvat Papaciet, Marjo Torres o En Gran Dedicación a los Últimos Años de Miquel Martí. Por la calidad de su obra se le reconoce junto a María del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat y los valencianos Raimond y Ovidi Montflor como uno de los intérpretes fundamentales de la nueva canción. La acta ha compuesto también partitura de escena para la obra Cami Denit de Luis Pascual y la música de la película El ladrón del niño de 1991 de Christian de Chalong. Entre los numerosos galardones con que ha visto reconocida su trayectoria destacan el premio Luigi Tenko de 1979 y por su disco Testimo el Premio Internacional de la Academia Charles Cross concedido por la crítica francesa en 1985. Entre sus numerosos recitales cabe destacar la gira por Alemania junto a Elisa Serna en apoyo a la inmigración, los conciertos en el Teatro Olimpia de París en 1973, registrados en el exitoso álbum Louis Slack en Olimpia, en el Palacio de los Deportes de Barcelona en 1976, en el País Vasco en 1976, en el Teatro Romea de Barcelona en 1978, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1979. Unos años más tarde, congregó a más de 100.000 personas en el recital histórico que dio en el Estadio de Fútbol Club Barcelona de 1985. Se recuerdan también sus actuaciones en París, Francia y en Barcelona junto a la Orquesta Nacional de Lili en 1986 o la gira con su espectáculo Nú en 1996. Esto fue parte de la vida e historia de Louis Slack en el aniversario de su nacimiento este día 7 de mayo.